Si tú eres nuevo en este canal suscríbete y activa la campanita para que te he enterado cada vez que suba una noticia. Onguito Wa puede caer preso porque ellos parece que contratan una persona para que se haga pasar que él estaba conduciendo el vehículo cuando era Onguito que estaba conduciendo. La familia del haitiano que mató a Onguito quiere justicia por la muerte de su familiar y quiere a Onguito pagué carcer. En la avenida Duarte, próximo a la Nicolás de Ovando, cuando el motorista venía en vía contraria, sin luz, y no impacte el vehículo. Yo hábilmente he ido el guía hacia la derecha y por eso fue el golpe dirigido al lado del conductor. ¿Qué pasa? Venían unos motores y yo rápidamente le dije a las personas que andaban conmigo, vamos a estar retirando del lugar porque nos podrían atracar, porque andábamos con una cantidad en prendas, una inversión grande en prendas. Entonces íbamos a perder más por los manos. ¿De dónde venían ustedes a esa hora y hacia dónde se dirigían? Estábamos en Villa Agrícola, en la casa de mi abuela. ¿Cuántas personas iban con ustedes en el vehículo? Una pregunta, mi amigo. Yo le hago un asunto que se lo va a manejar con investigación del Ministerio Público. Precisamente tú le puedes hacer cuestionamiento que tenga que ver netamente con la participación de él solamente en el vehículo. No de las otras personas. ¿Tú asumes entonces la responsabilidad de que tú ibas manejando el vehículo? Sí, señor. Iba manejando el vehículo, por eso cuando pasé el accidente, fui a mi casa, dejé las pertenencias y de ahí me dirigí hacia acá. A las ocho y media estaba aquí en la casa del conductor. No procesé el acta temprano porque me faltaban algunos documentos, los cuales estaban dentro del vehículo y no pude retirarlo en la hora del accidente. ¿Se ha cuestionado precisamente de que ustedes abandonaron la víctima o tú que era el que manejaba? No lo dejé abandonado, simplemente corrí por la multitud que venía porque no sabía cuáles eran las intenciones de esas personas. No sé si eran para hacerme daño o socorrerme o cualquier cosa. Y mal ahora que eran en el sector que estaban. Si tú pudieras ver a la familia de esa persona, ¿te gustaría decirle algo? Te lo siento mucho. Te lo acompañaré en todos los documentos y no saben cómo me siento. No saben los días, cómo yo me he sentido y las veces que he tenido esa imagen en mi cabeza. Realmente. Si tú eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita para que te he enterado cada vez que suba una noticia.